Florencia hoy. Hoy es 7 de abril, día del empleado del correo. Saludos para todos los empleados, lo reiteramos nuevamente, nuestros saludos. Tenemos historias de vida que contarles. Esta nota a mí me encanta hacer, sinceramente. Lo vamos a presentar. En Florencia, servicio reparación, el Willy es Stihl. Sí, porque somos representantes exclusivos de la marca Stihl. Arreglamos Motobadaña, Motosierras Stihl. Visitano en calle Obligado, al 41. Bueno, señores y señores, desde Florencia, desde el norte de Santa Fe, porque en realidad estamos por distintas radios, nos vamos hasta La Plata, la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires. Lo vamos a saludar a Javier Toniani, que lo que pasa es que nos está escuchando por un parlante, por eso que sale lo que yo estoy diciendo, vuelve a salir otra vez acá al aire. Javier, tengo una historia muy interesante para contarnos. Javier, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Nos hizo un gusto. Un gustazo. Ahí cuando lo escuchamos a él, sale perfecto, me parece. Pero bueno, de igual modo se entiende lo que dice. Javier, ¿pudiste encontrar a tu abuela después de muchos años? Celestina Flores se llama ella, ¿no? Ayer estuvo cumpliendo años y es de Florencia. Sí, sí. Actualmente cumplió sus añitos ayer, sus 88 años. Así que bueno, contento también. Bueno, no pudimos estar en el cumpleaños, pero muy contento por haberla encontrado. A ella y a mis primos y tíos. Un poco para poner en contexto, a Celestina le empezaron a buscar, bueno, ustedes justamente, tu papá, que ahora te quería consultar cuántos años tiene actualmente, si vive con ustedes y cuándo perdió contacto con Celestina, con su madre. Ustedes, esta búsqueda la hicieron durante varios años, y si pudieron obtener datos a través de un grupo de Facebook que busca gente, ¿no? Sí, sí, así es. Mi papá actualmente tiene 68 años, y con mi abuela pierde el rastro más o menos a los 8 años. Y de ahí, bueno, inicia toda esta búsqueda. Imagínate que él viene de muy chico acá, a La Plata, y le toca hacer el servicio militar, bueno, y pierde su rastro, digamos. Cuando vuelve a buscar a mi abuela, ya mi abuela ya había ido donde nació mi papá, y bueno, imagínate que todos esos años se perdió, son 60 años más o menos de búsqueda, así que se pierde totalmente el rastro de mi abuela. Claro. Y él pierde contacto a los 8 años con Celestina, con tu abuela, y vivían acá en Florencia ya. Sí, sí, ella siempre se muere. Mi viejo, mi papá es nacido en San Roque, Oriente, y bueno, y la oveja ha criado de una tía. En este caso, bueno, mi tía fallece ya hace varios años, se llama Rosa Flores, la hermana de mi abuela. Y bueno, queda criado de él, y bueno, y ahí, bueno, se pierde totalmente, ¿viste? Imagínate que queda criado de él, y bueno, ya se perdió todo. Claro. ¿Y cómo fue este contacto, este primer contacto? ¿Fue por teléfono, Javier? Sí, sí, bueno, Victoria me consigue los contactos a través de, bueno, de esta red, ella se pudo comunicar con ella, bueno, y ahí conseguimos los contactos, y la verdad que, bueno, imagínate, cuando lo llamo a mi tío, emocionado, así que llantos por todo lado, así que muy contento de haber podido hablar con mi tío después de tantos años, y conocerlo a través de, bueno, de mi telefónica, ¿no? Porque ahora, bueno, actualmente nos vimos solo por videollamadas y fotos, actualmente nos estamos comunicando así por WhatsApp ahora, ¿viste? Ajá. Con esta tecnología que tenemos. Claro, ¿y tu tío, cómo se llama, vive acá en Florencia también? Sí, se llama Ambrosio Sánchez, el apellido de ellos, porque mi abuela tiene cuatro, en realidad serían como nueve, diez hijos, que tiene Flores y Sánchez, un apellido de los papás, digamos, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, para poner también un contexto y contarle a la audiencia, Victoria Amén, es el apellido de Victoria, es de una de las administradoras este grupo de Facebook, que busca gente, y que fue la que... ¿Dónde estás? ¿Se llama, no? Creo que sí, ¿dónde estás? Sí, ¿dónde estás? Se llama a la página. Este grupo, y los años que han pasado, esto es el lado positivo de la tecnología, poder estar con un familiar, ¿no? Bueno, 60 años casi buscándola, yo había quedado porque se comunicó Victoria conmigo, y me había pedido, bueno, quedé con que el lunes le iba a pasar algunos datos, buscando en el padrón o algo tenía que aparecer, los datos de Celestina. Creo que vive en la zona rural, seguramente puede ser que no esté escuchando, tu abuela, no sé si tiene ese dato, Javier, Flores es una ciudad chiquita, nos conocemos todos, Flores es una familia conocida también. Claro, claro, sí, sí, ella, mirá, no me acuerdo bien el nombre, pero creo que está en Campo Ardi, creo que es el campo donde está, pero es Santa Fe, sí, sí. Sí, acá cerquita, a 15 kilómetros. Claro. Bueno, y tienen previsto venir seguramente para Florencia, para el norte, ¿no? Como te había comentado, fuera del aire, viste, nosotros, con el quilombo este que hay de la pandemia, viste, estuvimos haciendo los trámites para poder viajar, pero se atrasó todo el tema de ocipado y esas cosas, viste, en los que están nos están recibiendo gente, así que imagínate cómo estamos nosotros, viste. Queríamos estar para el cumpleaños de mi abuela, pero se complicó todo. Así igual, yo por tema de trabajo, viste, se me complica un poco, pero mis hermanos están con ese tema para ver si pueden viajar, viste, porque imagínate que mi papá está totalmente con ganas de ver a su mamá después de tantos años, así que imagínate. Claro, ¿no? Obviamente es lo más natural del universo, querer conocer a los familiares, sus raíces, es lo más normal. Y también para ustedes, porque querés conocer a tu abuela, a la persona que le dio la vida a tu padre, ni más ni menos. Es cierto, sí, 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 porque ya, como te había comentado en otro momento, el que inicia la búsqueda es mi hermano el mayor, como te había comentado, bueno, mi hermano mayor es nacido en Corrientes, en Jalada, tengo actualmente una hermana viviendo ahí, porque mi hermano mayor viene después de los otros años a vivir acá a La Plata, cuando mi papá se muda, y queda mi hermana ya a cargo de otros familiares, actualmente vive ella ahí. Bueno, mi hermano, de todos mis hermanos, sabíamos más o menos la historia, y después de tantos años encontramos a otros familiares, que yo ya me nutro de ahí, digamos, la búsqueda, informaciones, preguntando por mi abuela, quería conocer, quería informarme, porque siempre, desde que tengo uso de razón, siempre quise conocer a mis abuelos. Y entonces inicio la búsqueda, ¿viste? Nuevamente, mi hermano la deja, la busca en un canal de televisión, acá del Canal 2 de La Plata, digamos, en un programa de gente que busca gente, así, y bueno, mi hermano, mi papá, digamos, es la verdad, porque no sabe escribir ni leer, mi abuela es mismo, así que se complicó un poco la búsqueda, mi hermano hizo lo posible, digamos, para rastrearla, se fue dejando, vuelvo a retomar, y así, ahora nuevamente vuelvo a buscar esta búsqueda después de esta semana, digamos, ¿viste? Se dio todo rápido para nosotros, para mí principalmente que inicio la búsqueda, así que imaginate, teniendo un poco de información, y se me fue dando. ¿Vos sabés que este grupo de Facebook también encontró a un señor que estaba en Mendoza, que se perdió de su, que perdió contacto de su familia, y también encontró familiares míos, aproveché el contacto, que habíamos perdido contacto hace unos años, así que la verdad que tiene una buena base de datos, y sirve para estos encuentros, ¿no? Bueno, me decías, mucha emoción en este encuentro que tuve, en este primer encuentro vía telefónica, o a través de WhatsApp, que tuvieron con tu abuela, ¿cómo, cuando la viste, si la pudiste ver, ¿la imaginabas así? Y a mí me mandan, imaginate que yo, cuando inicio la conversación con Lambrosio, mi tío, hermano y mi papá, bueno, primero fueron los llantos, y bueno, hasta que se tranquilizaron un poco, nosotros también, bueno, y lo primero que quería preguntarle era si mi abuela vivía, ¿viste? Claro. Y yo le pregunto a Victoria eso, bueno, yo digo que aparte ella no me quiso dar esa información, porque nosotros manejábamos más o menos una edad de 90 años, imaginate, digo, y no saber si vivía, y cuando le pregunto a mi tío, le pregunto directamente, tío, ¿vive mi abuela? Y me dice, sí, hijo, ¿vive tu abuela? Y así que imaginate, cuando me dijo que vivía, llorando, llorando, porque bueno, y bueno, me manda una foto de mi abuela y bueno, otra vez a llorar, y imaginate, ¿no? No, no, sí, sí, una emoción bárbara hasta el día de hoy, todos los días, actualmente ahora cuando empezamos a tener contacto, hola, buen día, tío, preguntando cómo amaneció, imaginate que ayer fue el cumpleaños, hoy ya voy con mi tía de vuelta, preguntando cómo estaba mi abuela, y no, ya se va a volver una rutina eso, así que imaginate, no, una alegría inmensa, mis hermanos no pueden creerlo todavía, mi papá todavía, muy contento, muy contento. Bueno, Javier, cuando vengas para el norte te esperamos acá por Radio Florencia, estamos en pleno centro de Florencia, 50 metros de la plaza y a 15 kilómetros de Ardi. Encantado, encantado. Bueno, y nadie nos escuchan a través de FM Florencia y FM Paraná, la radio de Ramón también que nos retransmite. Realmente, bueno, pedirte después si nos podés enviar alguna foto de tu papá, para la página web, y bueno, todo esto lo vamos a reflejar después también en YouTube, y a través de nuestro sitio web, florenciahoy.com. Muchísimas gracias, Javier, por estos minutos, te mando un abrazo. A ustedes por la nota, y dejame agradecer ahí a Victoria, la coordinadora del grupo, nuevamente. Yo se les agradecí personalmente por teléfono, pero la verdad que sin ella esto no hubiese sido, y totalmente agradecido con ella, lo agradecí, pero bueno, dejame aclarar esto. Y nada, así que un gusto haberla conocido a ustedes, y espero, bueno, cuando haga el viaje al encuentro de mi abuela, que está ansioso de poder encontrarla, así que agradecerla a ustedes también, por la nota. Muy agradecido. No, por favor, a vos, Javier, un abrazo enorme. Gracias, gracias. Fijate tranquilo que te voy a mandar la foto. Gracias, Javier, hasta luego. Bueno, Javier Antoniani, qué historia de vida, yo le había anticipado, yo tuve un problema con el teléfono, pero eso no nos pudimos vaciar y hoy lo solucionamos. ¿Qué historia de vida? Este grupo, ¿dónde estás? Creo que se llama. Y la eficiencia y la rapidez con la que dibujan los datos. La verdad que nunca le pregunté, tengo que gestionar una nota con Victoria para conocer un poco más en detalle de qué se trata, de cómo trabajan y demás. Pero yo cuando le conté mi historia a un tío, hermano de mi abuelo, que hace muchos años no sabíamos nada de su familia, y lo único que tenía eran cartas de él, de la década del 90 más o menos, no pasó ni 10 minutos y me dice, Victoria, viven en tal lugar, en la provincia de Mendoza, en las Heras, donde vivieron toda la vida en realidad, y una eficiencia terrible. Y claro, todo esto vino porque me manda un WhatsApp, ustedes saben que mi celular está en la página web, en Florencia Hoy, y me escribe, me dice, necesitamos ubicar la señora Celestina Flores, era solo con miércoles la semana pasada, mirá, yo estoy aislado, le había mandado mensaje a Coraria Estechina, del PAMI, que tal vez tenía algún dato, empezar a buscar, como no podía salir, si bien yo ya el miércoles, jueves de la mañana me dio en el alta, al miércoles a las 0 horas terminaba mi aislamiento, pero no, no es que tenía mucha gana, todavía tenía un poquito de decaimiento, pero si no podía venir a mirar en el padrón, o preguntar a la chica del municipio, fíjate, a ver si está tal o cual, o preguntar en el jugado de falta, por ese lado podíamos, el jugado de paz, perdón, podíamos rastrear a Celestina, buscarla a Celestina, bueno, lo cierto es que para el jueves, jueves, viernes, me manda un mensaje a mi semana, quédate tranquilo, ya lo ubicamos, están muy emocionados, y algo me adelantó Victoria. ¿Cuántas historias hay también así? Bueno, hay la otra historia que iba a contar, de un chico que en su momento, fíjate cómo son las cosas, deca del 70, 80, robó creo que una gallina en Florencia, una cosa de no gran valor, digamos, que no tiene mucho valor, pero quédese tranquilo que no voy a dar nombres, le dio a la familia. Robó, y Florencia, recuérdame, es chiquito, si hoy es chico, imaginate, en ese tiempo, donde, claro, hoy somos 9.000, 10.000 habitantes, deca del 70, ni siquiera había calles pavimentadas, y se enteró todo Florencia, y fue tan, encima la familia no la apañó para nada, todo lo contrario, entonces, se va, el chico se va, en ese momento habrá tenido, ponele, 10, 12 años, se va, se pierde, se pierde, se pierde totalmente, y empieza a buscar la familia, de acá de Florencia, y lo encuentra en Mendoza, creo que el año pasado fue más o menos. En mi caso particular también, por ejemplo, mi hermano, mi papá tiene un hermano que se fue a los 14 años, Buenos Aires, jamás, así que, cuántas historias repetidas hay así. Terrible realmente, y antes, cuando te ibas, te ibas, era difícil después contactarte, además si no escribías, o no decía dónde estabas. No era tan fácil, bueno, una linda historia, Celestina ayer cumplió 88 años, y día santa de su cumpleaños, pudo encontrar a, o su hijo, mejor dicho, le pudo encontrar a ella, su hijo que desde los 8 años, que no lo... Ahora se agrandó a la familia, ahora se agrandó a la familia, sin lugar a dudas. Señoras y señores, 10.50.